Te estoy pensando En mi larga noche En soledad Si el error fue amarte En mi corazón Vuelvo a estar mal Porque estoy en ti Y no sé vivir Si a mí el agua está Me todo yo Te doy Por una noche Y así poder Sentir Tu cuerpo Junto a mí Ya no puedo estar Reviviendo aquí Nuestra canción Me todo te lo doy Por tener Tu amor Me todo Por tener Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Por una noche Mi todo yo Te doy Mi amor Mi amor Tu 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 amor